Una docente de apellidos Castillo Villalobos, quinta clases en el Liceo de Boca Sierpe, al parecer conducía en estado de ebriedad e incrustó su vehículo en una vivienda y dañó otras la noche del miércoles. En el momento del incidente, la familia que se encontraba en la casa se llevó el susto de sus vidas. Ellos afirman que cuando se dieron cuenta ya el carro estaba prácticamente dentro de la vivienda. Otros vecinos también fueron afectados con pérdidas materiales. Cuando venimos a ver, nos encontramos este vehículo metido aquí en la parte de la cochera de la casa, dañando dos vehículos y mejor dicho se metió parte de una habitación. De hecho sí, claro, ya que hubo destrucción de la entrada principal de la casa. No de interno de vivienda, pero sí en la entrada. ¿Qué has escuchado? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en apariencia es una señora que perdió el control del vehículo y pegó ahí en el muro de la entrada. Tanto la Cruz Roja como la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito se hicieron presentes al sitio. Al realizarle la prueba de alcoholemia, la conductora estadió positiva con 0.45%, por lo que se le detuvo. Nos desplaza a atender un accidente al lado de Sierpe, a unos 800 metros de la valla del pueblo, el de Sierpe. Cuando se llega, el compañero que lo atendió fue Isaac Murillo. Cuando llega, observa a la conductora. Es una conductora de apariencia y testigos de los vecinos, que es una maestra del colegio, de la escuela de Sierpe. La profesora fue trasladada a la Fiscalía de Osa para su respectiva investigación, mientras el dueño de la casa afectada interpuso una denuncia por lo sucedido.